Namasté tocó por primera vez afuera de la ciudad de Arrocito. La banda de reggae se presentó en la edición número 28 del Cora Rock, festival solidario que se realiza en la ciudad de Oliva. Todo lo recaudado se destina a merenderos y a quienes más lo necesitan, desde lo económico y en otras cuestiones de la asistencia social. Con un repertorio netamente de temas propios, la banda de nuestra ciudad se ganó rápidamente al público local en un recital contundente de casi o de un poquito más de 50 minutos. Párrafo aparte para Rosita, la asadora del festival, ya que todas las formaciones artísticas pudieron disgustar un pedazo de asado y un tradito de vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!